La realidad no para, sobre todo por medio de las ollas populares que permiten alimentarse a muchas familias que están pasando por una situación delicada. Desde hace un año en las ollas del Oratorio San Cayetano hierven ricos alimentos que serán después repartidos a las personas que lleguen hasta el lugar. Pese a estar en una zona considerada de clase media, las necesidades son grandes, pues muchas personas quedaron sin trabajo. Pese a la crisis, en el oratorio preparan la celebración del Día de la Cruz, que se recuerda este próximo lunes 3 de mayo. Y la olla popular acá de San Cayetano ya cumplió más de un año. Estamos dando de comer a 120 comensales lunes, miércoles y viernes. Con la ayuda de los vecinos y amigos aquí de San Cayetano del barrio Sajonia, ¿verdad? Hoy estamos haciendo nuestro tradicional yopará para compartir con la gente que viene a pedir un plato de comida, ¿verdad? Como te había comentado, Sajonia es un barrio de clase media, pero hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo que viene a retirar un plato de comida para sus hijos aquí frente a la capilla. El lunes es 3 de mayo, se celebra el Día de la Cruz, Cruz Ujara. Nosotros tenemos un gran evento solidario porque ese caruazú por el Día de la Cruz y la merienda, que es la chipa con el cocido, vamos a compartir con los enfermos y familiares del Hospital Barrio Obrero y del Inera. Si alguna persona quiere colaborar con la tarea que realizan desde el oratorio, pueden llegar hasta Mallorquín y Testanova del barrio Sajonia o llamar al 0985 320 576.